Miren, contra cualquier pronóstico, cualquier otro pensamiento, estas elecciones pasaron sin mucha pena ni gloria. Yo no sé si se dan cuenta que hasta donde tengo entendido hay solo, déjame buscar el nombre de la señora, hay solo una candidata diputada, la Fuerza del Pueblo, que es la primera en llevar un tema de impugnación al TSE. Se trata de la señora Josefa Altagracia Mejía Macea, de San José de Ocoa, pero fuera de la aguerrida señora Josefa Macea, no ha habido mayores complicaciones, indudablemente que independientemente de todo lo que se preparó de manera anterior para que esto se diera de esta forma, pues los resultados le fueron beneficiosos al PRM. Por supuesto, nosotros tenemos una nación, es un país en que la política, los partidos, son cíclicos, sobre todo el estar en el gusto popular, en el gusto de la gente, en el deseo de que ese partido gobierne, son, es un ciclo regularmente, lo fue con Balaguer, lo fue con el PRD en su momento, lo fue con el PLD luego y ahora es con el PRM, perfecto. Ahora, ¿cuál es una de mis preocupaciones y el hecho de que la mayoría de los partidos no aprovechan ese ciclo para enfrentar uno de los grandes problemas nacionales y resolverlos? Si así fuera, nosotros tuviéramos todos los problemas resueltos. Porque aquí, por ejemplo, tú pagas agua, pero tienes que tener un tinaga. Y una cisterna. Exacto, y una cisterna. O combinado. O pagas luz y tienes que tener un inversor. O paneles solares. Mira, lo del agua es lo mejor. Bombita para jalarlo de lo que te llega. Para meterle en la cisterna. La cisterna para darle a la distribución del agua y el tinaco para conservar y tener cuando no hay luz ni cuando no hay agua ya en la calle. No, no, de toda una parte. Es decir, bomba para entrar, bomba para conservar, para distribuir. Y conserva allá arriba en el tinaco. Es una de las especificaciones democráticas más interesantes que el Estado tiene. Dominicano. Sí, sí. Ahora, hay tareas pendientes. Yo pienso que la sociedad dominicana tiene que prepararse para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, un gobierno que aun cuando algunos entiendan que la buena fe del presidente de la República no va a permitir, eso no es verdad. Aquí tenemos un gobierno que está en manos de un príncipe. Es decir, tenemos un gobierno en manos de un partido que se alzó con todo el poder en la República Dominicana y lo que dejó fue una borona, como decía uno de sus miembros más prominentes de un papá Bocó, digo, papá Hipólito. Papá Hipólito dice, decía, que hay que coger y boronear. Y él planteó el boroneo como una especie de teoría política del ejercicio de la política. Entonces, en el ejercicio de la política el PRM ha hecho eso. Eso ha cogido, pero ha boroneado algunas cositas. Y eso, por supuesto, le inclina, inclina la balanza hacia el PRM. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con varias cosas. Primero, los miembros del PRM, usted verá a Paliza ahorita hablando de un tema constitucional. Los miembros del PRM comenzarán a preparar el terreno con la finalidad de demostrarle a la Nación la necesidad de modificar la Constitución. Y modificar la Constitución porque hay varias propuestas en ese sentido. Una de ellas es básicamente preparar, blindar las retiradas del PRM. No es otra. Porque usted me va a decir a mí, aquí ha venido Roger en dos ocasiones cercanas, ¿verdad? Y las dos veces ha planteado el tema del Ministerio Público. Lo que es una mentira. Porque el artículo 169 determina quién, qué es el Ministerio Público, cómo funciona y manda que su ley orgánica arregle todo lo que tiene que ver con la estructura de la entidad. Que lo nombra el presidente, eso tiene una filosofía. Y la filosofía es la siguiente. El Ministerio Público se presume, representa a la sociedad frente al sistema o el poder judicial. ¿Por qué lo nombra el presidente? Sencillamente lo nombra el presidente porque al nombrarlo, de alguna manera, el presidente está siendo representado como representante a su vez de la sociedad por haber sido elegido en unas elecciones, está siendo representado en los tribunales a través del Ministerio Público, a través de esta entidad que representa a la sociedad. Y eso es un tema de equilibrio de los poderes. Entonces, fíjense que en materia constitucional se estila que los poderes intervengan uno en otro, claro, mediante las normas establecidas. Por ejemplo, un indulto, ¿qué es? Es una manera de romper lo que hizo el Poder Judicial, que hace el Poder Ejecutivo, cuando indulta a un ciudadano, porque no fue condenado. Y ahí no hay todo un sistema montado con leyes, con estructuras, con tribunales. Hay todo un sistema montado. Y ese sistema se ve roto cuando el presidente dice, bueno, su condena definitiva, sí, bueno, pues yo lo voy a indultar. Por las razones que sean, es más, el presidente no necesita razón para indultar. Eso es lo que pasa. Y cuando una entidad hace un reglamento para aplicarlo dentro de su sistema, ¿no?, está legislando, porque ese reglamento tenemos que cumplirlo todos los ciudadanos, cuando vamos a buscar un servicio a esa entidad. Entonces, es una manera de inmiscuirse en los asuntos del poder legislativo y así por el estilo. Entonces, lo del Ministerio Público es blindarse. No tienen otras razones. Porque el Ministerio Público está visibilizado en la Constitución. El Ministerio Público tiene una ley orgánica. Y lo único que el presidente de la República nombra es al Procurador General de la República y a siete de sus catorce adjuntos. Estamos hablando de que el presidente de la República, de un cuerpo que tiene más de mil personas, el presidente nombra siete. Siete. Entonces, ahí no hay por qué desgarrarse la vestidura ni buscar la forma de visibilizarlo. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido la historia del Ministerio Público? Bueno, vamos a tomarla desde el año 2000. O vamos a tomarla antes, cuando el primer gobierno de Lionel. En ese momento ni siquiera estaba la Constitución del 2010, que creaba una serie de situaciones para detener algunas posibles malas decisiones. ¿Quiénes fueron los procuradores que tuvimos? Comenzando con Abel Rodríguez del Orbe. ¿Y después a quién nombró Hipólito? A Céspedes. Y el luchador. Con Céspedes hubo una serie de escándalos, una serie de cosas. ¿Y a quién nombró luego el presidente Lionel en el 2004? A Domínguez Brito. ¿Y a quién nombró posteriormente? A Radamés Jiménez. ¿Y a quién nombró Danilo? A Domínguez Brito. ¿Y cuándo fue que se jodió la vaina? Cuando nombraron a un fantoche, a un fantoche inescrupuloso como Jean-Alain Rodríguez. Entonces, ¿qué significa? ¿Y cuándo se arregló la vaina? ¿Eh? ¿Cuándo se arregló la vaina? No, no. Yo no digo que se haya arreglado. Yo le digo que se dañó la vaina. Yo estoy hablando del ciclo. No, no. Espérate. Hablando de la independencia. Claro, claro. Curada por Constitución. Lo que quiero poner de manifiesto es que si el presidente que lo nombra toma una buena decisión eligiendo una persona con condiciones, no hay necesidad de pensar en lo que están planteando para modificar la cosa. Pero además lo quita. ¿Eh? Ejemplo, tenemos a la procuradora que no ha hecho absolutamente nada, nada en esto. Si él hubiese tenido la intención, hace rato que lo hubiese quitado de ahí. Y hubiese puesto a alguien que sí pueda dar un resultado positivo para este país. Pone a cualquier gente que pueda. Exacto. Porque esto coge resultados. Lo que yo digo es, óigame, óigame a los perremedistas que quieren venderle a uno, no me metan. Lato por viejo. El diablo no es por diablo, que sabe por viejo. Y yo soy muy viejo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, amado José Rosa.